Nos estamos preparando para controlar el riesgo que representan para nuestro territorio los fenómenos de orden hidrometrológico, cuya temporada inicia formalmente el día de mañana, porque en temas de protección civil la clave se encuentra en una sola palabra, prevención. Los fenómenos naturales no pueden ser previstos con certeza ni pueden evitarse. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es establecer las condiciones para evitar que su presencia genere grandes afectaciones y cause daños humanos y patrimoniales. Experiencias del pasado deben de constituir claros recordatorios de los daños que puede ocasionar la fuerza de la naturaleza si no estamos debidamente preparados como sociedad. Por eso es necesario, como lo mencioné hace un momento, construir un sistema de protección civil con el apoyo y la participación de todos. Una manera de minimizar los posibles daños al patrimonio de las familias y a la infraestructura económica y social del país es a través de la resiliencia, es decir, a nuestra capacidad como sociedad para afrontar tiempos de adversidad. Aprobado la actividad. Los fenómenos meteorológicos, así como participar, igual en una condición neutra. En el mes de abril, por el Atlántico, se sientó del total de la media de ese periodo. A fenómenos y los meteorológicos de Inglaterra. El cambio climático, con la modificación de la población, no solo en la región. Se tuvo un impacto directo en el país. A los distintos. Fue el caso de Eger, por el distinto a los esquemas de distribución. Cuales han sido debidamente verificados y supervisados. La única capacidad en la unidad estatal de protección civil. La historia de nuestro país. Más municipales, a los presidentes municipales también. Fumado todos los mexicanos a esta política. Que la sociedad yucateca sepa. Ese compromiso de atender y de... Muchísimas gracias. La presente sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Cómica y Social del país es a través... Esto es particularmente importante para este año 2017. El 31 de mayo de un año en curso, me es muy grato declarar formalmente clausurada la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil. Con la plena seguridad, que este ejercicio colectivo implica la responsabilidad para tomar medidas para nuestra ciudadanía. Porque prevenir es vivir. Muchas gracias. Muy buenas tardes.